Este 12 de agosto del 2014, el presidente del Consejo Mundial de Boxeo, Mauricio Suleiman, le dedicó el nuevo cinturón de campeonato al tres veces campeón Israel el Magnífico Vásquez en el gimnasio del mismo campeón Magnífico Boxing Gym en Southgate, California. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Adriana Jiménez para Supreme Boxing. Estoy aquí con el presidente del Consejo Mundial de Boxeo, Mauricio Suleiman. Mauricio, muchas gracias por tomarte el tiempo y hablar con nosotros. Hace momentos dedicaste el nuevo cinturón a Israel Vásquez, una ceremonia muy conmovitiva, con mucha emoción. ¿Qué sentimientos y pensamientos cruzaron por tu mente? Pues es un día muy especial, nunca lo voy a olvidar. Israel es uno de los grandes campeones arriba del ring y abajo del ring. Pocos como él. Yo me siento muy emocionado de poder representar a mi papá, de representar a los 165 países que conforman el Consejo Mundial para hacerle honor a un gran muchacho como es Israel Vásquez. Y cuando usted se dio cuenta de lo que pasó con el cinturón de Israel, ¿qué fue lo primero que sintió? ¿Qué pensó de eso? Bueno, yo me di cuenta, primero, el gran orgullo de ver a Israel reaccionar así con tanto sentimiento por su cinturón. Eso confirma que el cinturón representa toda una carrera de esfuerzo, de sacrificio, toda una vida de soñar con llegar a ser campeón. Y pues fue muy lamentable el suceso. Yo quiero pensar que fue un accidente. Es como si a alguien le firman su Grammy o su Oscar. Pues sí, no, no es algo que pueda caer bien. Y por eso inmediatamente decidimos hacer esta entrega para entregarle y reemplazarle su cinturón, limpiecito, como el que él ganó arriba del ring. Al quitarle el cinturón a Israel y firmárselo sin su permiso, ¿le faltaron el respeto a Israel? ¿Es faltarle el respeto al CMV también? No, miren, yo repito, yo quiero pensar que fue ignorancia, que fue un hecho accidental, que fue algo sin mala fe. Uno tiene que ser positivo. Israel va a ver a niños a los hospitales. Él va y pone el nombre del boxeo, del Consejo Mundial en lo más alto, con espíritu de sanar, con espíritu de recuperarse, de levantarse de la lona. Y con eso hay que quedarse. Israel no tiene necesidad de tener sentimientos negativos, de tener venganzas, de tener un sentimiento. Él está mucho más arriba. Él tiene mucha clase. Y él es un representante mundial, no local, es un representante mundial, es un gran campeón. Y con eso no quedamos. Con la buena y la gran personalidad de Israel, lo que otros hagan no importa. Lo que realmente vale es Israel Vázquez, su cinturón verde y oro, y que él representa lo mejor del ser humano. Y eso es exactamente lo que está haciendo ahora con la organización Making Champions, que van a ir a diferentes hospitales, a visitar a diferentes niños. ¿Qué opina de esta organización que está empezando, Israel? Orgullosísimos. Eso es lo que representa el WBC Cares. Nos juntamos de inmediato a ellos y los vamos a apoyar al 100% desde hoy. Su memoria favorita de Israel, de todas sus peleas, ¿cuál es? Es no de todas las peleas, sino de toda una carrera. Él sacrificó su carrera, su salud, por el bien del espectáculo y de los aficionados. Esas tres peleas que fueron la trilogía más importante que se ha visto en el boxeo con Rafael Márquez, acabaron con la carrera de los dos. Ahí se acabó la carrera de los dos realmente. Y él lo hizo sin dudar, sin chistar, por el aficionado. Él dejó a un lado cualquier ambición propia, cualquier ambición de seguridad, de salud, para darle al público lo que el público quería ver. Y eso es... No hay palabras para describir la grandeza de un ser humano como Israel y como Rafael Márquez. Entonces yo me quedo con el gran Israel, un muchacho que con verlo, con esa sonrisa, motiva a ser bueno, a ser gente de bien. Y yo sé que Dios está con él y él va a tener gran éxito por muchos años. Bueno, muchísimas gracias otra vez y un gran placer tenerlo aquí. Y muchas gracias por dedicarle un nuevo cinturón al gran campeón Israel Vásquez. Muchas gracias. Igualmente, muchas gracias. Gracias a Supreme Boxing por todo lo que hacen día a día, por la humanidad. Muchas gracias. Don't forget to follow us at Supreme Boxing on Facebook, Twitter and Instagram and make sure you hit the red subscribe button here on YouTube for the latest boxing updates.